¡Añón chingudul! Como ya habéis visto por el título, hoy estamos en el vlog más número 9 y nos vamos a ir a ver lo que es una feria medieval aquí en Cataluña. Vamos a estar yendo a un pueblecito de los interiores que se llama Bit. Es un pueblecito que la verdad que es bastante conocido aquí, que está a una simple hora en coche. Bueno, una hora y pico en tren, que es como me va a tocar a mí ir. Pero bueno, os voy a llevar conmigo. Luego llegaremos ya que será lo más seguro casi de noche porque allí, entre cada que oscurece antes, allí oscurece aún más pronto y que esta mañana pues he tenido que estar haciendo cosas y tal en el trabajo. Y bueno, no me voy a enrollar explicando todo eso, pero sí, vamos a estar llegando. Os voy a enseñar un poquito cómo es la feria. Yo ya he estado otros años, así que sé más o menos dónde se ubica cada cosa, lo que es interesante, lo que no y todo esto que os lo estaré enseñando. Pero bueno, no me quiero enrollar. Para todos los que no me conocéis, soy Tatiana. Espero que si te gusta este vídeo le des muchos, muchos likes, que te suscribas, que es gratis. Y actives la campanita, así no te pierdes ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vámonos hacia la estación de tren antes de perder el tren. Bueno, chingos, vamos a ir ya hacia el tren. Y para llegar hasta el tren voy a ir con mi súper patinete de confianza. La verdad que ya llevo casi un año usándolo. Y sobre todo, siempre bien protegida con el casco. Da igual que pierdas el glamour, pero lo importante es tu seguridad. Aquí sí, que si tienes patinete, bicis o tienes que ir por sitios que vas a tener coches, que puede ser peligroso, siempre una seguridad antes que nada. Tu vida es muy importante, así que quería deciros eso. Y ahora sí, vamos a ponernos en marcha y grabaré cuando llegue ya a lo que es la estación. ¡Gracias! ¡Gracias! Chingos, ya llega la estación. No es la de Vic, es una parada antes, que es donde he quedado con mi amigo. Y la verdad que hace un frío que te mueves. O sea, hace mucho más frío que en Barcelona. Se nota que estamos más al interior, más hacia la parte de la montaña. Pero bueno, voy a estar esperando aquí a mi amigo. Espero que llegue pronto porque me estoy congelando. Y no quiero saber el frío que va a hacer cuando esto oscurezca. Pero bueno, vamos a ver qué tal está la feria y vamos hacia ella. Ya hemos llegado a Vic y estamos yendo hacia el centro. La verdad que ya se nos ha hecho de noche, pero es que antes teníamos que preparar una cosa para un próximo vídeo que voy a subir. Además, que no se lo va a hacer para el próximo vídeo, sino que voy a estar practicando ese deporte y tenía que preparar todo el material que me están prestando. Pero bueno, además quería decir que a partir de con mi amigo, ¡vamos con su perrito! ¡Mirad qué mono! Se llama Moco. O sea, ¿a quién se le ocurre ponerle ese nombre a su perro? Pero es súper cute. O sea, es muy, muy obediente. Y bueno, voy a dejar de hablar porque siempre me pongo a hablar y a contar historias y me empiezo a enrollar. Y os voy a estar dejando con los clips de los puestecitos medievales de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! Vale chingos, ya hemos venido a comer y antes hemos pasado por un supermercado para comprar lo que es carnecita Y lo más importante de todo de este plato que es la lechuga No sé si os podéis estar imaginando qué plato es Los que conocéis los platos coreanos, supongo que ya sabéis cuál es Para los que no conocéis nada de Corea ni platos coreanos Este plato es un plato que se come muy a menudo en Corea, sobre todo cuando vas a hacer barbacoas Es hacer trocitos de carne en barbacoa muy pequeñitos Coges una lechuga, la partes, la coges entera, le pones la carne, le pones otros ingredientes como kimchi, puede ser ajo, etc. La enrollas y te metes todo eso entero en la boca La verdad que es un show completamente Los que no la conocéis vais a estar viendo a lo que me refiero Porque yo a veces hago unas bolas enormes y luego soy incapaz de masticarlas Pero sí, vamos a estar cenando eso y os voy a estar enseñando un poquito Si no sabéis cómo se hace, cómo se puede preparar para que lo podáis hacer vosotros en casa también La suerte que tenemos es que tenemos esta plaquita en la mesa al estilo coreano Entonces simplemente vas a ir poniendo los trozos de carne Y una vez que estén medio hechos, los partes, dejas que se acaben de hacer Y luego ya pues lo pones en la hoja y con los otros ingredientes Voy a ir poniendo Este es un lomo adobado, la verdad que no se suele hacer con este tipo de lomo Pero es que últimamente yo en mi casa, mi madre compra mucho este lomo adobado Y tengo lo que es la salsa coreana que pica Y estoy todo el día comiendo lomo adobado con esa salsa y me gusta mucho No sé por qué, la verdad que me gusta muchísimo Pero sí, hemos decidido comprar este tipo de carne Porque a mí la panceta no me gusta Pero con panceta se hace muchísimo y está súper rico Por lo que dice mi amiga Bueno, es que en verdad se come con panceta este tipo de carne Pero bueno Aquí tenemos el kimchi para acompañar el plato Y arrocito Y ahora sí, ya podemos comenzar a comer ¡Caprufiti! ¡Paprufiti! ¡Impaprufiti! no me manches, esto está muy bueno tenéis que probarlo, está muy muy bueno y ya para finalizar después de haber comido un vinito rosado y ahora sí con este vinito y con el final del vídeo nos vemos en el próximo año chau